PRIMOS DE MORAZÁN y aquí estamos nuevamente para traerles lo mejor de la música campirana ahí van los amigos que están presentes ahí van los amigos ahí Tucayo José que está ahí en primera fila eso los que estamos allá también con la mesa de billar los seguidores ahí de los primos gracias ahí por estar nuevamente con nosotros pero bueno vamos a dar inicio a este gran fiestón de esta noche ahí van los que están ahí por primera vez aquí en el Catrín Sport Bar a bailar y a gozar con los primos de MORAZÁN y esto que dice oye, oye oye que rico oye oye no más hueva para recordar su cariño compuse ya esta canción Guillermina de mi vida te llevo en mi corazón recuerdo aquellos momentos cuando estaba junto a mí que llorando me decía no podré vivir sin ti Guillermina de mi vida te llevo en mi corazón los besos y las caricias nunca olvidaré mi amor Guillermina de mi vida te llevo en mi corazón los besos y las caricias nunca olvidaré mi amor Música Guillermina de mi vida te recuerdo siempre aquellos momentos que pasaste junto a mí aquellos momentos no se borran de mi mente y aunque más del tiempo no me olvidaré de ti mi Guillermina te recuerdo siempre aquellos momentos que pasaste junto a mí aquellos momentos no se borran de mi mente y aunque más del tiempo no me olvidaré de ti pero que sabor ¡ay! ¡rejura! ¡huepa ya, huepa ya! ¡y a gozar! ¡y a bailar! ¡y a bailar! ¡es borbar! los primos te cantan Recuerdo aquellas tardes que nos miramos los dos allá por la mil pa' grande lo juramos siempre amor lo nuestro no pudo ser porque así lo quiso Dios será por mi mala suerte por lo pobre que soy yo Guillermina de mi vida yo nunca te olvidaré tus besos y las caricias A la tumba llevaré, guillermina de mi vida Yo nunca te olvidaré, tu beso y la caricia A la tumba llevaré Mi guillermina, te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mi Aquellos momentos no se borran de mi mente Y aunque pase el tiempo no me olvidaré de ti Mi guillermina, te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mi Aquellos momentos no se borran de mi mente Y aunque pase el tiempo no me olvidaré de ti Y ven que es el sabor, ven que es el sabor de esos violinsitos Suena lo que suena lo que suena lo que suena lo que suena lo que... Ok mi gente Y seguimos, seguimos con la gran descarga musical Arrimos de Los Primos de Morazán esta noche aquí en el Catrín Sport Bar Gracias ahí también al Tugayo y Juan, Juan Laura y también por invitarnos Y continuamos con más sabor y esto que dice Para mi gente de San Miguel Suena de primo Ahora la muchacha no nos pide matrimonio Que no se da cuenta como está la situación Ahora la muchacha no nos pide matrimonio Que no se da cuenta como está la situación Por eso yo no me caso Y por eso yo no me caso Y por eso yo no me caso Y por eso yo no me caso De la televisión y por eso yo no me caso y parando Ser un fracaso Se ven alegantes por la calle caminando Por ese movimiento que a menas se les ven Se ven alegantes por la calle caminando Por ese movimiento que a menas se les ven Pero no más le gusta dar con la cara pintada Pero yo en la casa no sabía hacer con él Pero no más le gusta dar con la cara pintada Pero yo en la casa no sabía hacer café Y por eso yo no me caso y parando Ser un fracaso Y por eso yo no me caso y parando Ser un fracaso Yo no me caso y parando Ser un fracaso Con eso yo no me caso y parando Ser un fracaso Milton Vamos a ver que llega bonito Que llega bonito ahí por favor Mientras el ingeniero de su niño está trabajando ahí fuerte Nosotros continuamos con más sabor ¿Y esto qué dice? Con mi compañera aquí de Corinto Nos fuimos de morazán Me dicen a mí los primos vamos pa'l norte va los yunay Me despedí de mi gente a golpe de calcetín Bajamos por la pendiente con mi matanta de maletín Llegamos a la frontera y triste del corazón A pie por la carretera nos despedimos del Salvador Cruzando ballenas, nadando río, rodeando a la migración Aguantamos hambre, aguantamos frío, así lloramos nuestra nación Llegamos al paso Teja, ahí lo paso lo peor Los engañaron los negras que nos robaron hasta el olor Trabajamos de mesero en los ranchos de Hilton Y después donde al recuerdo nos contrató un pan a Washington Y desde aquí les escribo, un giro mando pa' allá El ruido de mi gente y de mi gente de morazán Tú vienes el sabor Ok, ok mi gente Pero hoy los queremos ver ahí gozando, bailando ahí en la pista Gracias, gracias, ahí por la agüita Sigue el sabor, sigue el sabor ahí de los primos de morazán Mientras ustedes se preparan ahí para lanzarse a la pista esta noche Los primos no vamos a parar Y vamos a ver, suenen esos violencitos ¿Sabes la pena que tengo? Morena, salmado, oreña Que si me voy de tu lado, quién sabe mi amor si vuelva Que si me voy de tu lado, quién sabe mi amor si vuelva Solo una cosa te pido que ya no llores morena Solo una cosa te pido que ya no llores morena Anda y renza una plegaria Anda virgen de las penas Anda y renza una plegaria Anda virgen de las penas Jugué pa'je Y a gozar Ya se pasaron los meses Y yo no vuelvo morena Ya se pasaron los meses Y yo no vuelvo morena Me encontré una americana Que me daba cosas buenas Me encontré una americana Que me daba cosas buenas Me encontré una americana Que me daba cosas buenas Ay, por en nada en mi vista Ay, yo no me daba nada Me encontré una americana Que me daba cosas buenas Le pedía por la noche Le pedía en la mañana Encontré una americana Que me daba cosas buenas Ay, morena de mi vida Ay, tú no me dabas nada Encontré una americana Que me daba cosas buenas Le pedía por la noche Le pedía en la mañana ¡Hueva, eh! ¡Dime que es el sabor! Y es para que la goce mi gente En el patrín Es por mal Y eso, y eso, y eso Y vamos a ver De esas primeras parejitas Que se lanzan a bailar Se van a llevar un premio ahí De los primos de Barazán esta noche ¿Dónde están mi gente de Guatemala? ¿Por ahí? ¿Dónde están los chapines? El Salvador Presente México Los que estamos por ahí en la barra Mira nomás Así que sigue el sabor Sigue el sabor esta noche Suenen, suenen esos violinsitos Un saludo para la chanchona 5-2-0-3 Hay en la frontera Con Venezuela De un indiesita Hay chiquita y bonita Que están solita Y nadie la consuela Hay en la frontera Con Venezuela De un indiesita Hay chiquita y bonita Que están solita Y nadie la consuela Yo le di mi amor Una venezolana También puede ser feliz Cuando me venía de despedida Yo le di un beso Desde que yo regreso Porque te quiero Chiquita mía Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Y eso, y eso Síguelo, que síguelo, que síguelo, que síguelo Y eso, y ahí quedó